a mamá cómo se siente ya todo se siente muy mal de una 10 cuánto y no estará embarazada como hacer que salga positiva bueno de la prueba bueno pues llegué a la farmacia y aquí vamos a comprar la prueba del embarazo y también vamos a comprar unos refrescos porque dicen que si le pones refresco a la prueba te sale positiva vamos a ver si eso es cierto y hacer la broma de mi papá bueno pues vamos bueno vamos a agarrar el refresco vamos a agarrar una coquita con ésta se arma y ahora vamos por la prueba bueno pues llega el área donde están las pruebas de embarazo y vamos a agarrar no sé cuál no sé cuál agarrar está vamos a calar esta y yo está saliendo vamos a hacer esta prueba si funciona bueno pues vamos bueno vamos a la prueba a ver si funciona listo y ahora vamos a sacar la prueba y la vamos a meter ahí bueno pienso que nomás tienes de poner esto en el refresco listo no no funcionó mire no funcionó nomás está una línea debería de ser dos que mala suerte tan chida que me va a quedar esta broma pero esto no se va a quedar atrás que se va a hacer se va a hacer bueno vamos a agarrar una lapicera y vamos a darle otra línea listo ya están las dos líneas ahora sí vamos a ponerla de nuevo voy a darle al mamá esta le voy a dar esta nueva y por atrás le voy a dar la falsa papá papá quiero hablar con usted muy seriamente traigo una sospecha yo yo traigo una sospecha ay mira que hermoso mi emi papá traigo una sospecha no es que mi mamá anda muy mala yo no sé pero que anda bien mala que trae bien muchos náuseas y que vómitos y no sé a lo mejor pueden tener otra otra bendición y por eso ya compré la prueba mire está selladita tú crees que a estas alturas mejor pues no sea para usted todo acá un semental o estás ganoso no no mira aquí tengo la prueba ahorita se la va a dar a mi mamá mira está selladita nuevecita se la va a dar a mi mamá le voy a decir que se la haga y vamos a traer los resultados pues en esta vida nada se sabe ahora déjame traerse mamá está lista para la broma ok aquí está la aquí está la nueva esta guardala porque si un día una de mis novias me pide la prueba y esta la falsa mire ya se va a dar a la noticia mi jefe ya le dije vamos vamos a hacerse la ay yo no tengo ganas de dar la noticia a tu papá córrele córrele para que se emocione otra vez que empieza que va a tener otra bendición córrele mamá vamos marco yo no voy a ir véngase véngase córrele véngase córrele es que tu papá es que suena bien póngase a los crocs córrele mira que bonitos pies mira que le pico a los uñas vamos con lista lista ya trae la prueba marco mismo la va a creer véngase con que se va a tinta ya sabe con coca cola apá ya traemos la prueba ay marco para que andas de mi totero está listo para para los resultados apá apá salga el momento de la verdad que verdad ahora se llama a ver la prueba que es esto es la prueba de embarazo dos líneas significa que está embarazada es su esposa y bien rayadas y está embarazada pero como que voy a tener pues como pues como lo hiciste pero pero acerá ya esta luna de miel si te funcionó ay si es que te funcionó vos te papá de nuevo y voy a ser hermano de nuevo felicidades jefe otro Emmy mira otro Emmy ahora si vas a tener con que jugar que piensa de que su esposa está embarazada está bien feliz no sé estoy en show pero hasta aquí hasta llorar pero ostras para que se crea jefe estoy jugando estamos jugando jefe y con que los rayates con la piscera como no te ríe a las narices tú también bueno jefe ahí lo dejo hasta le dejamos la boca seca a mi papá Emiliano tú sigue siendo el primero bueno hasta todo el video los queremos mucho mandamos un besote y bebe bebe